Kali-Yuga El Kali-Yuga es una parte integral de la cosmología hindú y juega un papel crucial en la narrativa de los ciclos del tiempo. A través de los textos sagrados como el Mahabharata y el Bhagavata Purana, se enfatiza la importancia de mantenerse en el camino de la rectitud incluso en tiempos difíciles, destacando el valor del Dharma, la ley cósmica y moral, en cualquier época. El concepto del Kali-Yuga es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza cíclica del tiempo y la impermanencia de las circunstancias humanas. Nos recuerda el valor de la resiliencia, la ética y la espiritualidad, incluso en medio de la adversidad. Según los textos hindúes, el Kali-Yuga se describe como una época de discordia, hipocresía, ignorancia y disminución de la espiritualidad. La creencia popular sostiene que el Kali-Yuga comenzó hace aproximadamente 5.000 años, coincidiendo con la muerte de Krishna, y se extiende por un periodo de 432.000 años. Kali-Yuga es el último de los cuatro yugas o eras en el ciclo de tiempo de la cosmología hindú. El término Kali no se refiere a la diosa Kali, sino a un demonio llamado Kali, que representa el caos y la discordia. Es una era marcada por el declive moral y ético. La virtud y la justicia se debilitan, y las personas tienden a ser más materialistas y egoístas. Aumentan los conflictos, guerras y desórdenes sociales. Hay una disminución en la espiritualidad y la conexión con lo divino. Las prácticas religiosas auténticas se ven menospreciadas. Se observa una creciente desigualdad social y económica. A pesar de sus aspectos negativos, el Kali-Yuga también se considera una era de gran oportunidad espiritual. Según algunos textos, en este tiempo, incluso pequeños actos de devoción y bondad pueden tener un impacto significativo debido a las circunstancias adversas. Al final del Kali-Yuga se espera la llegada del décimo avatar de Vishnu, Kalki, quien restaurará el orden y dará comienzo a una nueva era, el Satya-Yuga, caracterizada por la verdad y la justicia. Esta introducción al Kali-Yuga proporciona una visión general de cómo se percibe esta era en la tradición hindú y su relevancia tanto en el contexto espiritual como en el social. La extrapolación del Kali-Yuga a la época actual se basa en la observación de patrones sociales, económicos y espirituales que parecen alinearse con las descripciones de los textos hindúes. Los autores y estudiosos que han trabajado sobre esta teoría lo han hecho desde diversas perspectivas, ofreciendo tanto análisis pesimistas como optimistas sobre cómo navegar y trascender las dificultades de esta era. Se observa un aumento de la corrupción a nivel global en diversos sectores como la política, negocios y otras instituciones. La prevalencia de guerras, terrorismo y conflictos sociales es alta. La falta de honestidad, integridad y justicia en la sociedad contemporánea se ve reflejada en varios aspectos de la vida cotidiana. La sociedad moderna está dominada por el consumismo y el materialismo, alineándose con la descripción de Kali-Yuga de una era donde los valores espirituales se ven eclipsados por la búsqueda de placeres materiales. A pesar del avance tecnológico y científico, hay una percepción de desconexión espiritual y una búsqueda constante de sentido y propósito. En muchos textos se menciona que en el Kali-Yuga habrá un deterioro del medio ambiente, algo que podemos observar hoy con el cambio climático y la contaminación global. La creciente brecha entre ricos y pobres es una característica notable de nuestra época que se asocia con el Kali-Yuga. Instituciones como el matrimonio, la familia y las estructuras comunitarias están en crisis, reflejando el desmoronamiento de la moralidad y la cohesión social descritas en el Kali-Yuga. En sus escritos y discursos, Swami Vivekananda menciona el Kali-Yuga y ofrece una perspectiva optimista, sugiriendo que aunque estamos en esta era, hay posibilidades de redención a través de la espiritualidad y el esfuerzo humano. En su obra La vida divina, Sri Aurobindo explora la idea de Kali-Yuga y cómo la evolución espiritual puede trascender las limitaciones de esta era. El estudioso occidental de la tradición védica, David Frohly, ha escrito sobre el Kali-Yuga en relación con la astrología y los ciclos históricos, ofreciendo análisis de cómo los patrones actuales coinciden con las descripciones de esta era. Otros estudiosos modernos también han explorado el concepto de Kali-Yuga y su relevancia en el mundo contemporáneo en sus escritos sobre filosofía. Veamos ahora una serie de extractos del Kali-Yuga que podrían tener su reflejo en la época actual. La gente va a ser arrogante y considerará que llenar la barriga es el propósito de la vida. ¡Oh sabio! En esta férrea era de Kali, los hombres tienen vida corta. Ellos son peleadores, perezosos, desorientados, desafortunados y por encima de todo, siempre perturbados. Después, día tras día, bajo la influencia del tiempo poderoso, la honestidad, la limpieza mental y física, el perdón, la misericordia, la duración de la vida, la fuerza física y la memoria, continuarán disminuyendo. La honestidad se pierde bajo la influencia de los juegos de azar y los negocios sucios. La misericordia se pierde por la matanza de pobres animales de manera innecesaria, en deportes o mataderos, y a causa de consumir cadáveres de otros animales. La limpieza y la pureza, interna y externa, se pierden debido a las actividades sexuales ilícitas. Y la austeridad se pierde por la influencia de las drogas, alcohol, cigarrillos, etc. La meta, la conducta y el valor del hombre serán juzgados por la riqueza que posea. En la era de hierro, sólo la fuerza bruta va a decir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Los hombres poderosos exhiben orgullosamente sus últimos inventos en la ciencia de matar. En esta ciencia sí que son unos expertos, pero en la ciencia de dar vida no conocen nada. No pueden construir siquiera un bichito autónomo, con patas y ojos, pero sí pueden matar a millones de seres en un segundo. En el futuro, estos desastres aumentarán más y más. Sin embargo, esta violencia no podrá destruir el mundo. Estas guerras no podrán cambiar el destino de la creación. Sólo servirán para arreglar las cuentas del mismo hombre pecaminoso. En la era de hierro, los matrimonios se hacen sólo en consideración a la satisfacción sexual. Brahmanas y sacerdotes son respetados por sus vestidos religiosos, aunque no son en verdad espirituales. La justicia se vuelve inaccesible si uno no tiene dinero para sobornar. La hipocresía va a ser considerada bondad y la falta de opulencia va a dar a un mal hombre. Las actividades religiosas se ejecutan sólo para el prestigio propio. Los gobiernos cambian de manos de acuerdo al más vivo y poderoso. Cuando los ciudadanos pierden sus mujeres y sus riquezas debido a codiciosos ladrones sin misericordia, disfrazados como gobernantes, la gente busca refugio en las montañas y bosques, y viven de raíces, hojas, frutas y otros productos de la naturaleza. Al ser atormentados con sequías, hambrunas, impuestos durísimos, sujetos al frío excesivo, vientos dolorosos, calores, inundaciones, nieves y competencia continua, las personas van a morir. La religión será predominantemente herética, y los reyes serán como ladrones, y las personas comunes vivirán robando, mendigando, asaltando. Las nubes darán truenos y rayos, pero no lluvia. En las casas de la gente ningún visitante será bienvenido. En la era de hierro, sólo el 25% de la religiosidad existe, y sigue declinando a medida que la era avanza. Cuando el engaño, la falsedad, la pereza, la violencia, el sueño, la desesperación, la aflicción, el miedo y la pobreza dominan, esta es la era de Cali, influenciada por la ignorancia. Las vacas serán matadas cuando dejen de dar leche. La gente va a abandonar a sus padres, hermanos y amigos. Personas que ignoran la religión verdadera, se van a sentar en grandes sillas a dar sus falsas prédicas. Hasta por algunas monedas, la gente va a pelear. Incluso van a matar a sus parientes, y van a suicidarse fácilmente. Autores contemporáneos también han explorado y adaptado las teorías del Kali-Yuga en diferentes contextos, analizando su significado y cómo las características de esta era pueden observarse en el mundo moderno. Deepak Chopra aborda el Kali-Yuga como un periodo de oscuridad y confusión, pero señala una oportunidad de elevar la conciencia colectiva a través de la meditación y la espiritualidad. Según Chopra, aunque el Kali-Yuga se caracteriza por la degradación moral y espiritual, el verdadero desafío es despertar a la luz interior y cambiar nuestra percepción para vivir en armonía. Sadguru, un reconocido maestro espiritual, explica el ciclo de los yugas y cómo el Kali-Yuga es una época de menor capacidad humana y mayor decadencia moral. Sin embargo, también sugiere que tras esta era, la humanidad se moverá hacia una nueva fase de bienestar y elevación de la conciencia. Estas y otras interpretaciones contemporáneas del Kali-Yuga reflejan tanto los desafíos actuales como las oportunidades para el crecimiento espiritual y la transformación, ofreciendo una visión multifacética de cómo navegar esta era tumultuosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!